Comprasim presenta el bolso enrollable, viene en su compartimiento, entonces lo puedo llevar cargando y simplemente jalamos y obtenemos una funda bastante grande. Colocamos en este bolsillo el contenedor y tenemos la funda a plenitud. Es contra agua, liviana y una vez que la hemos utilizado procedemos a guardarla. Buen día.